¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy por muy bien, que estés teniendo un día excelente, lleno de buena vibra, de espugines, de espantos, ¿por qué no? Ya traigo mi disfraz, según yo, la verdad... ¡Ay, me falta mi chamarra! Según yo, me disfracé como el de American Horror Story, pero de azul. Y si tu día no ha estado tan fabuloso como quisiera, no te preocupes, de todos modos, aquí tengo yo mis buenas vibras Halloweenescas y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando muchísimo mejor desde ahorita. Y también, por cierto, ya que el día de hoy vamos a terminar de hacer esas actividades de temporada junto con tus historias de terror, coméntame, ¿qué quieres hacer para la temporada navideña? Porque tenemos también actividades del tipo, pero ¿qué historia iría de fondo? ¿O qué tipo? ¿O quieres que yo busque algo como tipo investigación? ¿Ya paramos con paranormal? ¿O mejor no? Como sea, si es que te gusta este video, ya sabes que me puedes ayudar bastante compartiéndolo, dándole like y también suscribiéndote a este canal para que entiendes siempre que suba estos videos, ¿ok? Y sí, creo que ya voy a empezar rápido para poder iniciar con las historias. Y ya sin más, te dejo con el video del día de hoy. Esta primera historia viene de parte de Marlene Sani. Esto sucedió hace algunos años, en un día sábado por eso de las 3 de la mañana. Una vecina y un familiar de ella venían de regreso de una fiesta. En ese tiempo se encontraba un vagabundo que, en paz descanse, dormía cerca de una virgen que se encuentra por el callejón. Cuando la vecina y su familiar bajaron del taxi en el que venían, se percataron de que se encontraba una mujer vestida de blanco al lado del vagabundo, mirándolo fijamente. Al parecer este señor estaba dormido, pues estaba recostado en el suelo boca abajo cubriendo su cara. Lo primero que le dijo la señora al chico con el que venía fue, Mira, el señor tiene visita, pero está raro que a estas horas. Fue en ese momento que en cuanto dan la vuelta al callejón, se percatan que esta mujer de blanco los iba siguiendo. Y al darse cuenta que estaba flotando, salieron corriendo del susto. Unos días después la vecina le sacó plática al vagabundo, preguntándole si se había percatado de esta mujer. Y él contestó, Sí, yo estaba acostado. En cuanto vi que estaba flotando me hice el dormido y empecé a rezar. Vaya que susto. Muchas gracias por tu historia Marlene Zani. Emilia Jativa nos manda desde Ecuador la leyenda del guagua auca. Se dice que el guagua auca es un demonio malévolo creado por el alma de un niño que nació y murió sin ser bautizado. Este niño se encarga de darles una lección a los borrachos que caminan a altas horas de la noche por las calles. Los borrachos, todos inocentes al escuchar su lamento, intentan saber de dónde proviene y se encuentran a un bebé envuelto en una sábana blanca. Después, al fijarse bien, se dan cuenta que estaban cargando en realidad a un demonio. Cuentan que muchos han sido encontrados muertos y con espuma en la boca como resultado del encuentro con el guagua auca. Muchas gracias Emilia por tu leyenda y abrazos de vuelta hasta Ecuador. Montserrat Raúda nos cuenta Trabajo en un city beauty. Estoy en la sucursal con más antigüedad de mi ciudad. Un día, no me acuerdo por qué, teníamos que revisar las cámaras de seguridad de toda la noche. Las primeras horas después del cierre no pasó nada raro y habían intervalos en los que en algunas cámaras se veía todo negro. Eso nos sacó mucho de onda. Aunque no fue eso lo que nos asustó. En un lapso entre 4 y 5 de la mañana, más o menos, vemos cómo en la cámara se ve claramente que alguien mueve la pantallita en la que los clientes ven el precio del producto cuando les están cobrando. Se movía de un lado a otro. Y pensar en una explicación es imposible ya que no hay manera de que entre el viento y no hay manera de que otra cosa logre mover esa pantallita. Cuando vimos eso, la gerente y yo nos quedamos heladas. Y desde ese día, todas las que trabajamos ahí sentimos vibras extrañas. Habían pasado otras cosas antes, pero a la luz del día que con el tiempo se nos fueron olvidando. Pero recuerdo que hay cosas que sin razón se caen. Y una vez vi cómo un paquetito de brocha se movía hacia adelante y hacia atrás estando colgada en un ganchito en la pared. ¡Qué extraña y fascinante fue tu historia! Muchas gracias por compartir, Monserrat. Te mando muchos abrazos. Esta historia viene de parte de Sara. Yo estaba un domingo en Plaza Encuentro Fortuna de la Ciudad de México, esperando unos amigos, ya que íbamos a celebrarle el cumpleaños a uno de ellos allí. Yo había llegado primero y en lo que llegaba fui al baño. Estaba totalmente solo. Ya iba a meterme a un cubículo cuando una muchacha entra llorando muy agitada. La recuerdo muy bien. Tenía un pantalón de mezclilla con un top rosa y cabello medio ondulado. Pero en fin, al verla tan alterada le pregunté si estaba bien. Ella me dijo que un señor la venía siguiendo desde Avenida Poli. Le dije que si quería, me asomaba para ver si seguía ahí. Me dijo que no, que ahorita buscábamos un policía. Que primero entrara al baño. Le dije que claro, que tomara su tiempo. Ella entró al segundo cubículo y la escuchaba llorar un poco. De repente, otra muchacha estaba a punto de entrar en donde estaba la otra chica. Le dije que estaba ocupado, pero lo que me dijo meló la sangre. Me dijo que no había nadie, que estaba vacío. Yo me acerqué a ese baño y en efecto, no había nadie. Revisé a los demás y nada. No pudo salir por la puerta porque estuve esperándola a que saliera como unos cinco minutos. La chica que estaba allí me dijo que estaba pálida. Le expliqué la situación y también se asustó. Salimos las dos y yo me dirigí al área de comida porque mi amigo me dijo que ahí habían llegado. Fui con ellos y me dijeron que qué tenía, que estaba pálida. Les expliqué y solo se rieron, pero no me creyeron. Eso tiene unas dos semanas y actualmente no me explico qué fue lo que pasó en ese baño. Pues yo sí te creo, Sara, no te preocupes. Y muchas gracias por tu historia y saludos de vuelta. Michelle nos cuenta. Hace ya varios años, mi mamá tenía una amiga. Entonces, un día nos invitó a su casa y me regaló dos muñecas. Cuando llegué a mi casa, empecé a jugar con ellas. Vi todos sus detalles ya que eran unas muñecas muy hermosas. Entonces, me le quedé viendo a una y de repente movió los ojos. Ojo, era una muñeca de porcelana y no se movía nada. Después de un tiempo, le comentamos eso a la amiga de mi mamá y ella le dijo que sus hijos veían cómo bajaban y subían las escaleras. Ella jamás creyó eso. A la muñeca que movió los ojos, la rompimos y la otra simplemente desapareció. Muchas gracias, Michelle. ¿Y por qué te regalaron unas muñecas que sabían que se levantaban en las noches? Yo solamente te mando buenas vibras y saludos. Gracias por tu historia. Camila Gutiérrez nos cuenta. Bueno, esta historia ya tiene algunos años que me pasó. En ese tiempo, la casa de mi abuelita le estaban haciendo arreglos de construcción y ahí trabajaba un señor como albañil. Ese señor era un vecino y amigo de la familia. Él era muy amable y respetuoso. Siempre que lo veía cuando iba de visita a ver a mi abuelita, él estaba trabajando ahí y siempre con una actitud positiva. En fin, un día en la noche yo salí de fiesta con unos amigos. Y ya regresaba como a la una de la madrugada. Casi llegaba yo a mi casa y de repente vi a ese señor, mi vecino. En ese entonces estaban pocos fuera de la calle y lo saludé. En eso sentí como me ericé de frío e inquietud y no sabía por qué. Él estaba mirándome y me saludó y me dijo. Cuídate mucho. Y seguí mi caminar. Al llegar a la casa, mi mami aún estaba despierta esperando por mí. Todas las mamis se preocupan por sus hijos. A esa hora me tomé un cafecito y en la plática con mi mamá me dijo. ¿Qué crees que pasó? El señor, nuestro vecino, lo habían atropellado y murió. Y de eso ya habían pasado como cuatro horas atrás, si no mal recuerdo. Cuando me lo dijo mi mami, tiré la taza de café y le dije. ¿Cómo? Pero mami, lo acabo de ver aquí afuera y todavía me dijo cuídate mucho. No sabes el shock e impacto que me dio saber esa noticia. Si yo lo había visto minutos atrás. Mi mami igual quedó desconcertada y me dijo que tal vez él quería despedirse. Muchas gracias Camila por compartirnos tu historia. Kevin Maturano nos cuenta la leyenda de la planchada. Por las noches, circula una joven enfermera con vestido blanco, largo y perfectamente planchado. Ronda por los pasillos de los diferentes hospitales de la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que aquella mujer fue traicionada por su prometido y la depresión la llevó a la muerte. Desde entonces, vaga en los hospitales cuidando que los enfermos se encuentren bien. Muchas gracias Kevin. Esta leyenda me encantaría como que investigarla más a detalle. Pero veremos si pasa. Cristina Gamboa nos escribe desde Chile su historia. Esto sucedió en el 2017. Vivo en una villa que en su entonces no era muy grande, pero se vendió un terreno en el que había una cazona antigua para construir un mall pequeño y un cine en el que trabajé. Cuando entramos a trabajar, ya había un grupo formado al cual nos contaban que penaban, o sea que se aparecían fantasmas o sucedían cosas paranormales. Como que se atoraban las puertas, que te bajaban las butacas, o escuchabas piedras caer. Y uno como trabajador nuevo, creen que le están jugando una broma hasta que me tocó hacer el turno de cierre. Entre las doce y las tres de la mañana, uno debía de empezar a ordenar. Y como éramos muy pocos, debía hacer la ronda de las salas sola. Y solo había películas de terror a esa hora. Al revisar la sala, todo me ponía ansiosa. El aire acondicionado y como el caminar, tus zapatos se pegaban y se mezclaban con la música de suspenso del filme. Veo que aún hay una persona en la sala. Un hombre viendo la película. Por la escena de terror, no lo vi bien y salí rápido para no ver la escena sangrienta. Vuelvo a mi puesto pensando en lo valiente y sádico que es ver una película de terror solo. Y me dedico a contar los boletos de las salas que quedan. Hasta que me doy cuenta que para esa película no se vendió ni un boleto. Mi primera idea fue que alguien se equivocó de sala y me dediqué a contar la gente de cada sala. La cual era correcta. Antes de llegar a esa función, también de curiosa revisé los baños. Vacíos. Y al llegar a la sala, me encuentro con que estaba vacía. Con los créditos de fondo. Al consultar, olvidaron de tener la película. Al no venderse ningún boleto. Pero yo vi a alguien viéndola. Pero nadie entró nunca a esa sala. ¡Guau! ¡Qué escalofriante estuvo tu historia, Cristina! Muchas gracias y saludos de vuelta a Chile. Denise Alvarado nos cuenta la historia trágica del Callejón del Aguacate. La cual me emociona leer porque vivo cerca. Bueno, no tan cerca. Anulo cualquier maldición que tenga que ver con leer esta historia. Gracias. Comienzo. El Callejón del Aguacate se encuentra muy cerca del centro de Coyoacán, en la colonia Santa Catarina. Es una de las tantas estrechas calles que están en la zona. Sin embargo, esta por mucho tiempo ha reproducido algunas leyendas de miedo. Una de ellas es que en la pequeña colonia, en los tiempos del general Lázaro Cárdenas, por el de los años 40, se dice que vivía un militar solitario y con fama de tener un carácter rígido y reservado. Este, debido al estrés postraumático de las batallas, salía todos los días a hacer largas caminatas para calmar la ansiedad y el padecimiento. Uno de sus vecinos era un niño que todos los días salía a jugar. Y fascinado por las medallas de la chaqueta del militar, le insistía diariamente a que jugaran juntos. Sin embargo, el señor siempre le negaba el deseo o simplemente lo ignoraba, a pesar de la insistencia. Un día, la repetición de esta acción hartó al militar y en un ataque de ira, golpeó al niño hasta matarlo y lo colgó en el árbol que se encontraba en la calle. El único testigo de la tragedia fue un misterioso monje que observó toda la acción desde una ventana. El militar, tras ver lo que acababa de hacer, se arrepintió inmediatamente y con el fin de sanar sus heridas, mandó a poner en la esquina del callejón un altar con una virgen, para que cada persona que pasara se persinara. La leyenda cuenta que en las noches todavía se escucha el llanto del niño o que la virgen del altar también llora sangre. También hay quienes afirman haber sentido la presencia del infante y ver su rostro en la corteza del árbol. Otras de las leyendas que se encuentran sobre el callejón del aguacate es que ahí, una niña de 7 años que jugaba en la calle fue atropellada y cuando el conductor se dio cuenta del accidente, se dio a la fuga. Mientras la niña estaba agonizando por el accidente, se le apareció una figura extraña que se ofreció a salvar su vida a cambio de entregarle su alma. La infante, en su agonía, aceptó el pacto. Sin embargo, esta figura extraña la engañó y en vez de salvarle la vida, la puso en una dimensión paralela de la cual no puede salir, por lo que se le escucha gritando. La criatura era el diablo mismo, quien tomó el alma hacia un lugar donde la niña no ha podido salir. Y se dice que la menor presuntamente deambula en las madrugadas por el callejón. Esto provocó que años más tarde, cientos de personas fueran a buscar favores del diablo en altas horas de la noche del callejón. Bueno, Denise, muchas gracias por tu historia y yo he ido al lugar y la verdad sí se siente bastante extraño. Pero esa es otra historia. Gracias. 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 Gracias.